directamente en el sitio de los acontecimientos, como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión creo más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe. Bueno Pablo, la pregunta es qué se dice acá, allí en medio de la cumbre, en relación primero a la no visita o a la no presencia de Maduro y después a esto, a este documento que ha enviado hace minutos nada más. El gobierno argentino en la cabeza del presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero, no recepcionó de buena manera la ausencia de Nicolás Maduro, preveían o incluso buscaban hoy una reunión bilateral entre Alberto Fernández y Nicolás Maduro, ¿por qué? Porque ahora en esta segunda etapa de actividades no están todos los presidentes presentes, están desarrollando diversas reuniones mano a mano que los diferentes estados están buscando, ¿para qué? Para consensuar acuerdos bilaterales por fuera de la CELAC. Y este es el punto más importante, Eduardo, si me permitís. La visita de Lula da Silva ayer dejó a esta cumbre de la CELAC en un segundo plano, ¿por qué? Estamos hablando todos los medios argentinos y también internacionales más de ese acuerdo bilateral o entendimientos, memorándum de entendimiento para poder dialogar en futuros acuerdos comerciales entre Brasil y la Argentina y la cumbre de la CELAC, esta séptima cumbre en Buenos Aires quedó en un segundo plano. Por eso vamos a esperar a las 5, 5 y media de la tarde la conferencia de prensa final de esta cumbre que seguramente estará encabezada por el canciller Santiago Cafiero para que brinde algún tipo de detalles de los acuerdos de esta cumbre y que se defina quién será el próximo presidente pro-témpore 2023 de la CELAC. Mientras te escuchamos vemos la foto ahí donde están todos. Ahí está la foto, ¿no? Y a ver quién. Bueno, todo esto era para esa foto. Para la foto en principio, sí. Fuertes declaraciones, Pablo, las de la calle POU, ¿no? Que marcó que no todos los gobiernos que están participando de la cumbre son democráticos. Así es, ¿por qué? Porque rechazó en cierta forma la apertura de Alberto Fernández cerca de las 10 de la mañana. Alberto Fernández dio un discurso de bienvenida como presidente pro-témpore 2022 de la cumbre de la CELAC, diciendo, en realidad, tirándose entre comillas entre nosotros, flores por su mandato, su gestión durante todo el año al frente de la presidencia de la CELAC y destacando los acuerdos o avances que tuvo su presidencia en toda la región. Y habló de que se fortaleció la democracia durante su presidencia en la CELAC en todos los países de la región. Por lo tanto, llama la atención la presencia de Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, y también las invitaciones a Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Por lo tanto, hubo un rechazo en primera persona de parte de Uruguay, rechazando esas declaraciones de Alberto Fernández y diciendo que, en realidad, en la región latinoamericana y en el Caribe, la democracia todavía está en falta o en deuda, sobre todo en esos países. Bueno, la calle POU siempre tiene algo para decir y algo para confrontar con la Argentina. Recordemos que tiene un enfrentamiento con respecto al Mercosur, él quiere abrir, Argentina quiere cerrar, habla en contra, dice realmente lo que sucede, que no todos los países son democráticos, hablando de Díaz Canel específicamente. Y también le dijo a Massa que, no sé si fue la calle POU, pero Uruguay reaccionó ante los dichos de Massa de decir que era un hermano menor Uruguay dentro del Mercosur, le dijo, no, la verdad que un hermano menor no, porque el problema lo tienen ustedes, que tienen un dólar a 350, señor Ministro de Economía. Gracias, Pablo.